Netflix ha entrado en el negocio de las salas de cine salvando del cierre al histórico Paris Theatre de Nueva York, una de las instituciones del séptimo arte más antiguas del país a la que se le acabó el contrato de alquiler el pasado agosto. El Paris Theatre, que fue inaugurado en 1948 por la actriz Marlene Dietrichi, que se encuentra en la concurrida Quinta Avenida de Manhattan, ha sorprendido tras varias semanas con sus puertas cerradas colgando el cartel del film Marius Story de Noa Baumbach. El misterio quedó resuelto cuando Netflix anunció un nuevo acuerdo de alquiler con el propietario para mantener el cine abierto y salvar la institución, además de usar su sala para eventos especiales, proyecciones y lanzamientos de sus películas. De acuerdo a medios especializados, Netflix lleva años intentando tomar el control de alguna sala de cine ya que está teniendo problemas para que las cadenas nacionales proyecten algunas de sus películas durante un tiempo limitado antes de que estén disponibles en streaming. Gracias.